Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 23 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Como ya es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que conserva como soporte técnico los 1.165 puntos. Este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 1.230 puntos. Este nivel que se ajusta ya su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo, la tendencia permanece bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Bancolombia Ordinaria, que sigue conservando su zona de soporte ubicada en los 38.000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 41.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico ubicado en los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 35.000 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su EMA de 20 y 40 días. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC, que presenta como resistencia técnica diaria los 7.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico cercano a los 6.900 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes en este marco de tiempo. Para su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Celsia, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica para este marco de tiempo estaría ubicada en los 2.280 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que ya se ajusta a su EMA de 20 días, en cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 2.050 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2.900 pesos, que ya se encuentra ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que presenta como resistencia técnica diaria los 14.300 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 12.000 pesos. Recuerden que este último nivel técnico, presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Para este marco de tiempo diario, el desplazamiento se conserva bajista. Proseguimos con la acción de Ecopetrol, que mantiene como resistencia técnica diaria los 2.660 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 2.500 pesos. Este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 1.410 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.300 pesos. Este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción del Grupo Olívar, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 58.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 63.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que presenta un soporte técnico diario ubicado en los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 8.400 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Surordinaria, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia cercana a los 43.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa una tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de ISA, que marca un soporte ubicado en los 17.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 19.200 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Mineros, que conserva como soporte técnico diario los 1.800 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica cercana a los 2.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica, incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días, que es la línea de color naranja. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción del grupo Nutresa, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 52.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 45.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 520 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 600 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene en un lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que ya completa dos jornadas en puerto de la oferta, soporte técnico diario ubicado en los 30.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 33.000 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.050 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 1.800 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 11.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 12.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, ya muy cerca, sube más de 20.40 días. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alca Vivienda, con un soporte técnico diario demarcado en los 25.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 26.000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 4.770 pesos, la parte inferior de este nivel, y una resistencia técnica ubicada en los 5.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia bajista. Proseguimos este informe con la acción de Preferencia Alca Vivienda, que presenta como resistencia los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Y como la acción permanece en mínimos históricos, no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Promigaz, con una zona de soporte demarcada en los 4.050 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 4.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo, se conserva un desplazamiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, con un soporte ubicado en los 7.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 8.350 pesos. Este último nivel técnico se encuentra también ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se conserva una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.